Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Contigo Un aplauso a los que se encantaron todas esas cosas ¿Cómo se llama lo que viene? Los de maíz en la mañana en rollo de una Jumitas, Jumitas 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 Eso es una cosa increíble Y lo de algo que hacen en la sierra Que se llama Kimbolito ¿Quién ha probado Kimbolito? ¿Nadie? Un fuerte aplauso por la comida de este país Ya me voy mañana No, si sigo aquí Vamos a quemar esos Kimbolito Y todo eso, Mita Levante su mano conmigo y haga así Sí, 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 sí Como un fusil Redimido improvisando ¿Dónde? En Guayaquil En la concha acústica La presentando Levánteme la mano Los que me están escuchando Sí, sí, me da mi mano Lo que hay Solo estoy improvisando Se llama freestyle Con las manos arriba Celebrando Los guayaquileños Que están celebrando Ya tú sabes Quién es el dueño De cada uno de los guayaquileños Jesucristo Lo digo No es peño Claro que ese dueño Y redimido aquí Continúa improvisando ¿Dónde están aquellos Que se siguen gozando? ¿Me están entendiendo? Levántame la mano Si no sé que están durmiendo ¡Eh! 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 Sigo improvisando Lo digo enseguida Que Dios bendiga este país Con su comida En el cocado La humita Digo eso ya lo dije ahorita El pescado frito Cuando vende frito ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ay bendito! ¡Ah! Mi hermano Nos seguimos gozando De solo pensando Que hambre me está dando ¡Ah! Pero pa' que la comida Está buena ¿Quién me quiere invitar Para la cena? ¡Ah! ¡Ah! Me quiere invitar Porque me parece Que todos juntos Vamos a cenar ¡Eh! 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 ¿Quién te hearing de fans? ¡Listen! Wanda ¡ силь II Yo no canto basura, aunque parezco una locura Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi data que el momento está oscura Yo no canto basura, aunque parezco una locura Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi data que el momento está oscura Yo me escribo lo primero que me viene el coco Yo me enfoco y me corrijo cuando me empiezo Apoyo tanto y solo cuando tengo inspiración Que contribuya al inestable instalación Yo no soy el que destruye, tu subconsciente, soy el que instruye Sobre paz y bien para el cliente, para el niño, para el joven y el amor vicente Lo que todo es pan de vida para el presioniente Y aunque la puta es pegarse, promoviendo sexo Lo perdiendo a las mujeres por un par de pesos No acompaño, me confundo, yo les voy a eso Mi gente llega y se enfrenta sin hablar de eso Pero otros abren su boca, pasen las ensayas Porque saben que el joven pasa y se calla Su mensaje es como boca Pero eso es lo que vende y hay que sanarlo Lo que pegue y lo que gusta A Guayaquil le han echado gasolina pa' quemarlo Pero tengo una fuente de agua viva pa' apagar Yo no mando basura A mi me parezco una locura Que me supervisa mi escritura Que a la letra de mi rato Que no sale desde la oscura Yo no mando basura A mi me parezco una locura